¡Cárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial! Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. Para este canal de FIFA 19, pues con sella LibraGamer, sí, chicos. De verdad, disculpen que estoy un poquito resfriado, pero igual trayendo el mejor contenido posible para todos ustedes porque la Champions ya es una realidad y ya es oficial. Las cartas de los próximos jugadores que van a salir dentro de muy, pero muy poquito, ya están dentro del juego y nosotros podemos observar todo. Desde su refuerzo, qué estadísticas tienen, cómo es la carta, cómo es el diseño, cómo llega hasta GRL, o sea, absolutamente todo. Ya podemos observar directamente porque esto está a casi nada de poder salir. Recuerden que tienen que tratar de hacer sus predicciones antes de que se les vaya el tiempo y de esa manera no pierdan algunos puntitos adicionales. Yo ya tengo mis primeras cuatro predicciones que son los partidos de la ida y ahora solamente faltarían los de la vuelta que ya, obviamente, con una próxima actualización van a salir sin ningún inconveniente. Y me dirán, ¡Seya! ¿Y tú cómo sabes cuáles son los próximos jugadores que van a salir? ¿Acaso tú eres mago? ¿Tú eres desarrollador? ¿Tú eres diseñador de FIFA móvil? O sea, ¡Seya! ¿De dónde sacas eso? Pues chicos, ¿de dónde saco toda esta información? Es por la página de FIFA Renders o la aplicación, como ustedes le quieran decir, que es un asociado del mismo EA Sports para poder hacer los diseños y de esa manera todas las estadísticas, las stacks, como ustedes le quieran decir de cada jugador, están presentes o bien antes de que salga el juego o ni bien sale el juego, chicos. Así que todas estas cartas son oficiales, la media, las estadísticas, absolutamente todo incluido. Los refuerzos. Y sí, se los voy a mostrar para que ustedes sepan cuáles son los jugadores, tanto de la Europa League como de la Champions. Ya estamos directamente en lo que viene a ser FIFA Renders. Para los que no se han bajado la aplicación, pues también lo pueden entrar mediante Google, mediante Explore, Firefox, lo que sea que ustedes deseen, chicos, para de esa manera poder observar al detalle todo lo que sucede automáticamente. Acá empezamos a tener los jugadores de la Europa League, que la verdad están buenísimos. Ahí están las cartas que estamos viendo y están chetados, ahí está. 84, empezamos acá con los... estos son todos los nuevos jugadores de la Europa que han salido. Y si nosotros seguimos bajando, pues vamos a encontrar más cartas de estas, que obviamente la media va a ir subiendo. Esto se ha lanzado hace aproximadamente unas 3 o 4 horas máximo, o sea, en horas de la madrugada se llevó a cabo esto, chicos. Y ahí está M85, M86, jugadores del Villarreal, jugadores... Ojo, ahí aparece Barkley de media de 87, jugador del Chelsea. Y ahí está Cherichev, también jugador rusito del Valencia, que no está nada pero nada mal. Ahí está Salvio, también se hace presente, chicos, junto con vecino del Inter. Y bueno, pues acá Vázquez y José Callejón no podían faltar en esta. Y empieza a aparecer el primer maestro que estaría dentro de estos... ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues estos jugadores te pueden salir de forma gratuita en los partidos que uno realice cada lunes, chicos. Y cada lunes ahí te puede tocar, si tienes alta suerte, te tocará un media de 90 o más, porque ya han salido de más 90. Ahí está Check, chicos. Salió también Haller delantero, ahí está Traoré perfectamente. Maitland y Hudson Odoi, chicos. Se hacen presentes. Y pues acá aparece Blachodix y Souquet, chicos. Venga, acá seguimos. Funes Mori, ahí un argentino. Y Kosti, que no está nada pero nada mal. Ahí está 2 de medio, 88 también. Y acá aparecería Carlitos Vaca, chicos. Obviamente son más jugadores. Miran, y Seiya, ¿dónde están los de la Champions? O sea, yo estoy que busco eso, Seiya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos, paciencia, calma. Que obviamente esto va de menos a más con las últimas actualizaciones que se han llevado a cabo. O sea, tienes que tener eso en cuenta. Y acá aparece otro. Sí, Giroux. Ahí está el francés de media de 90. Una carta muy especial, perfectamente. Jonás también, chicos. Al igual que Sielinski de media de 91. Y acá empieza a aparecer Koscieli de media de 91. El máximo maestro junto con Sielinski, creo que era. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, sí. Junto con Sielinski y acá aparece el primero. Sí. Adrián, chicos. Igual que mi nombre. Igual que mi nombre. Adrián tenía que estar acá presente sin ningún problema. Media 86 del Porto. Si continuamos, pues nos encontramos a más jugadores. Acá aparece Dolber. Chipchenko, el ucraniano del Manchester City. Que está muy buena carta, perfectamente. Alexander Arnold. Van de Beek, también el holandés del Ajax. Que está buenísimo. Y acá empiezan a aparecer más. Ariel del Tottenham. Fred del Manchester United, chicos. Y acá. Walker. Sí, Walker de media de 88. Y Bernardeschi de la Juve 88 también. Vean que Milder de media de 89. Tenía que aparecer una mejor carta. Aunque. Sí, sí, sí. La de Milder es su mejor carta, chicos. Ahí está perfectamente. Sin ningún problema. Ojito. A ver, a ver. Dejamos de ver este anuncio. Sí, sí, sí. No me interesa. Perfecto. Y bueno, a ver. En Recan también de media de 89. Acá aparece Suárez. Y Smolin. El primer maestro que está acá presente, chicos. Media de 91. Venga, que acá aparece. Brajimi del Porto de 90. Y Onana del Ajax. El portero. Primer portero ahí. Maestro, eh. Que aparece de la Champions. Marcial de media de 92. Del Manchester United. Y yo cancelo de 90. Ojito, ojito. Empiezan a aparecer muchísimo mejor. Bertongen y Vidal, chicos. Que están buenísimos. Venga, 91 cada uno. Y el que conformaría la defensa estaría Pepe del Porto. Y bueno, pues obviamente. Hay más, hay más. Eso sí, hay más, eh. Estamos yendo de menos a más, chicos. De verdad que las cartas están espectaculares. Y en especial hay una. Que la verdad es increíble, eh. De verdad que muchas personas quisieran tenerlo. Obviamente los Pay to Win sí lo van a tener. Nosotros no creo, eh. Pero igual, bueno. Nunca se pierden las esperanzas. A ver. Media de 95. Sergio Busquets y Sterling. Ahí está. Tenía que aparecer una carta buenísima de Sterling. Y por fin la Champions se hace presente con su cartita. Ahí está. Muy bien, eh. Media de 92. Bueno, si ciegos es la traducción que le vino. Por eso es. Eriksen de 92. Mediocampista central del Tottenham. Y un Jordi Alba. Si el Jordi Alba de rivales de la liga de 91 costaba más de 10 millones. Pues este estará costando más de 30, chicos. O bueno, más de 20, mejor dicho, eh. De verdad que está buenísimo, eh. De verdad, increíble. Increíble lo que están haciendo, eh. A ver. Mané de 94. También una carta sumamente especial. Y acá empiezan a aparecer ya monstruos. Sí. Jorís del Tottenham. Y Divalitico City de media de 96. De la Juve. MCO. Su mejor posición. Ojo, eh. Suárez de 96. Ahí el pistolero. Y Van Dijk. Ya quisiera tener a este defensa en mi equipo, chicos. Ya quisiera tener. Y acá aparecen dos monstruos. De Gea del United. Y Kevin De Bruyne de 98. Ojo, ojo. Y esta no es la última carta. La última carta, no, no, no. No es esta. Porque la última se hace presente con un Icono Pryzanetti. Ahí está para todos ustedes. Obviamente esta va a ser la de mayor GRL. Y donde obviamente el Pay to Win se va a hacer presente. De una vez por todas. Eso sí, a tenerlo en cuenta, chicos, eh. A tenerlo en cuenta. Para que luego no digan de que no sé. Y a ese sí llegamos. No, no. Nada que ver. Y si vemos un poquito las estadísticas. Pues la verdad. Estos jugadores dan un poquito que desear. Porque, bueno. O quizás convenga. Porque muchos tienen refuerzo normalito. Sí, sí, sí. Refuerzo normalito, chicos, eh. Eso sí te lo digo. A ver, venga. Le metemos acá. Perfectamente. A ver. Solicitar escritorio. Muy bien. Y ahora sí podemos observar. Sin ningún problema. Venga, venga. Ahí está. Perfectamente. A ver. Kevin De Bruyne. Ahí es belga. Del Manchester City. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí aparece su carta. Obviamente su mejor carta, chicos. Tiene dribbling. Sí, sí, sí. Tiene refuerzo ahí verdecito. Y ahí están sus estadísticas. Que ustedes lo pueden ver en FIFA Renders. Es totalmente gratuito. O sea. No tienes que pagar nada para poder ver las estadísticas de cada jugador, chicos. O sea. Nada que ver, eh. Kevin De Bruyne. Lo mismo pasa con De Gea. O cualquier otro jugador que uno quisiera ver. Y si Kevin De Bruyne tiene carta. Bueno. Refuerzo. Verdecito. Pues De Gea no se queda atrás. Trayendo. La verdad que un refuerzo. Que quizás a más de uno le pueda gustar, eh. Ojito. Que no estoy hablando del rojito. Pero sí un refuerzo que la mayoría posee. Ya. Ya era ahora. Sí, sí. Ya tenía que empezar a aparecer. Ahí está De Gea, chicos. Vean que le metemos acá todo lo que viene a ser el escritorio. Para tenerlo ahí perfectamente. Muy bien, muy bien. Ahí está. David De Gea Quintana, chicos. Sí, sí, sí. Perfectamente. Ahí está. La carta de 97 con el refuerzo. Que ustedes se van a sorprender. Y es sí. Es refuerzo plomito, chicos. Refuerzo plomito para todos ustedes. Ahí está. Las estadísticas que pueden observar sin ningún problema. Perfectamente. Ahí está. Ojo, ojo. Metro 93 que de la verdad De Gea mide. Y bueno, pues. Quien tenga suerte en la cantidad de millones que va a valer esta carta. Y pues si no, obviamente lo usan para su equipo. Para mejorar a tope. Si es que tienen este refuerzo bastante, pero bastante alto. Un más 10, un más 12. Estaría brutal, chicos. Porque las estadísticas subirían tremendamente con este jugador. Simplemente con ir acá a la simulación del Boscos. Y acá le metemos solamente refuerzo. Solamente le metemos lo que es el tema del refuerzo. Y ustedes van a ver cuánto es lo que va a subir sus estadísticas. Metiéndole solamente más 10. Que es creo que lo que la mayoría tiene actualmente de refuerzos plomos. Obviamente hay otros que tienen más, ¿no? Pero si solamente le metemos el más 10. Vamos a nosotros poder observar que pues De Gea se va a tope, chicos. Sí, sí, sí. Se va a fuego De Gea. Venga, ahí está estadísticas. Y ahí está. Miren. 122 de ahí de portero. Posicionamiento 133. Tiene reflejos de, bueno, se mantiene 118. Y salto de 89. Tiene 130. Ahí está de lo que viene a ser paradas. Y 135 de reacciones. O sea, está brutal, chicos. Quien llega a tenerlo, la verdad, madre mía. Lo que cuesta este jugador. Así que ustedes ya lo saben. Ya lo tienen acá presente. Todos los jugadores de la Champions están acá. Incluido lo que viene a ser el jugador. Prime Quesanetti para esta Champions de los cuartos de final. Sí, sí, sí. Los cuartos de final se hacen presente con estos jugadores. Que son unos monstruos. Sí, sí, sí. Así que tratar de obtener la mayor cantidad de puntitos. Para que de esa manera nosotros podamos llevarnos al menos uno. Ahí está. Al menos uno, chicos. Al menos uno. Bandit, Divaldi, Joriz. O sea, cualquiera de estos jugadores lo podemos llegar a sacar. Ya que recuerden que solamente son partidos de estos. Y además que va a haber una peculiaridad. Porque los puntos que vamos a conseguir van a ser a base de torneo de Champions. Así que si no han visto el video en la cual yo indiqué cómo iba a ser la Champions de cuartos. De verdad, se los recomiendo. Vayan y véanlo. Porque de esa manera van a aprovechar mejor el evento, chicos. Así que si te gustó el video, no olvides regalarme tu grandioso 6 like. Suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que en la descripción están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Cuídense mucho!